Permiso, señora. Estas señores la buscan. ¿Otra vez? Alicia. Alicia. Aquí estoy, Esperanza. ¿Dónde está? ¿Dónde está Alicia? Tengo que darle su desayuno. Esperanza, ¿por qué habla así? Alicia, ¿dónde está? Se la llevó una mujer muy mala. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Voy a buscar al doctor. No sabe lo que dice. Hay que tener paciencia, Alicia. Ahora es cuando empiece a reaccionar. Dios, ¿no? ¿Por qué? No puedo oírla hablar así. Yo estaba tan deseosa de que volviera a hablar. Se pondría bien poco a poco, mi hijita. Mira, su cabeza sufrió con los golpes que le dio su bebé. Salgan, por favor. Vamos. Abuela, vamos a llamar a Mandito. Sí, tita. Enseguida regresamos. Vamos, hija. Si empezó a hablar es una mejoría, Alicia. Señora María, no sé si es peor verla como estaba o como está ahora. No, no te desesperes, ¿eh? Está así por quererme proteger. Pero tú no tienes culpa de nada. Usted debe estar pensando también que por mi culpa hirieron a su hijo. No, Alicia. Por Dios. Ni por un momento pensé en eso. Es que si Mandito no hubiera sido mi amigo, quizá tampoco hubiera podido alejarse de Soraya. No te atormentes, Alicia. Procura conservar la serenidad. Lo necesitas. Tus pobres nervios lo necesitan. ¿Orden del juez para otro registro? Sí, señora. ¿Pero hasta cuándo? Ya el agente del ministerio estuvo aquí. ¿Es que quiere volverme loca? Señora, tenemos que hacerlo. Está bien. Entren. Entren. Revisen todo lo que les dé la gana. Que absolutamente nada encontrarán en esta casa. Que es la casa más respetable de todo México. Ay. ¿Qué le estarán diciendo los médicos a María? Pero se salvará, doctor. Está delicada. Hay que esperar que pase la fase crítica. Pero nos sentimos muy optimistas. Gracias, doctor. Voy a tranquilizar a la niña. Se solicita la presencia de una anestesista en la infancia. Los médicos se sienten optimistas. Pero hay que esperar. Señora, yo quiero ponerle mi crucifijo a Esperanza. Claro que sí, Alicia. Procure no entrar todas a la vez. Descuide, doctor. ¿Podré ponerle mi crucifijo a Esperanza? Sí, Alicia. Vamos las dos. Aquí, amor. Confiemos en él, Alicia. Yo le tengo mucha fe. Hizo el milagro de que Nandito dejara a esa mujer. Señora María, ¿y por qué mi crucifijo no impidió que a Esperanza le pasara esto? ¿Por qué el cielo no puede regir los malos instintos de todas las personas que andan por el mundo sin fe, sin bondad? La maldad provoca todas las desgracias. Pero lo que el cielo no puede evitar, sí puede llegar a remediarnos. Será así, pero... Alicia, los buenos son probados por Dios en el dolor. Y a veces también elegidos para los grandes sufrimientos, de los cuales también pueden salir las grandes dichas. ¿Quién conoce los designios del cielo? ¿Y cómo, por qué y para qué suceden las cosas en el mundo? Los designios de Dios son inescrutables, Alicia. Pero los que tenemos fe y el alma puesta en un Dios de misericordia, sabemos que lo que nos manda tiene un sentido. Algo que, que si de momento no entendemos, con el tiempo lo llegamos a comprender. No le hagas preguntas al cielo, Alicia. Acepta lo que te toque sufrir. Y espera con fe la hora de tu compensación. Que digan lo que digan los descreídos. En esta vida o en la otra, los buenos siempre son benditos por la gracia de Dios. No, no me puedo quedar. Tengo que huir de México. Si me quedo, no tardarán en llevarme de nuevo detenida. No lo voy a permitir. Mañana mismo tengo que huir de México. ¿Qué temprano salió usted hoy, señor? Tuve que ir al juzgado, Carlota. ¡Ay, qué horror! ¿Usted sabe lo que es que el fantasma esté otra vez en la calle? ¿Y papá? Está en el despacho. ¿Qué pasó, hijo? El Ministerio Público aún no considera que hay elementos que incriminen a Soraya totalmente. Pero sí existen probabilidades de que la culpen. ¿Entonces? Va a haber un proceso. Las cosas no van a ser fáciles para Soraya. No, papá. Todavía no hay pruebas concluyentes contra Soraya. ¿Está presa? Salió bajo fianza, pero el juicio sigue adelante. De todos modos la agarrará de sorpresa. Moverá influencias, pero será inútil. En este país existen jueces y tribunales honrados. Entonces, el juicio quizás se retrase, ¿verdad? Depende de diversos factores, como la calificación que tengan las lesiones de Nandito, que fueron graves. Las de Esperanza. ¿Y el problema de la custodia de Alicia? Es el juez el que determinará a quién se le dará dicha custodia. ¿Y si te la conceden, cuándo la traerás a la casa? Ahora no hay quien la separe de Esperanza. Bueno, y te dejo. Debo organizar cómo localizar a los testigos para el juicio de Soraya, que ya no podrá evitar. ¿Se va de viaje, señora? Ni una palabra a nadie, Aurelia. Absolutamente nada. ¿A dónde va, señora? No te lo voy a decir. Cuidas todo bien hasta que regrese. Vamos al aeropuerto. Me lo acaba de decir, Rodrigo. Ya pronto te darán de alta. ¿Y Alicia, cómo está la mamá? Bien, bien. Y Esperanza está mejorando también. Traigo buenas noticias. Detendrán de nuevo a Soraya y será juzgada. ¿Bueno? Quiero hablar con Soraya, Aurelia, por favor. La señora no está, Jovenaldo. Me urge. Pues... Bueno, ¿dónde puedo encontrarla? Es que hace rato se fue de viaje. Por mi huida. ¿Pero está seguro, Jovenaldo? Sí. Avisa al licenciado de la Vega inmediatamente. ¿Quién llamó, Lupe? El hijo del licenciado Armenteros. Para que le avisen al joven Luis Fernando. Gracias, Lupe. Hasta luego. ¿Qué pasa, María? Aldo Armenteros habló para... para avisarte que... que Soraya huye de México en un avión. Ya soy yo. Ya nadie podrá mandarme a la cárcel. Yo he descendo. Y... y por lo que le pido. Para que vuelva la felicidad. ¡Gracias!